¿Sabés qué? Estaba leyendo recién una frase de Joaquín Sabina, en un tema que se llama Camas Vacías, y dice lo que pudo haber sido, lo que nunca será. Y yo lo pensé rápidamente en vos, porque digo, es bandera de nacional Santiago del Vasco Estolaza. Pero podría haber sido bandera de Peñarol si el destino hubiese agarrado para otro lado, ¿o no? Bueno, Mauro, un gusto. Bueno, elegiste un buen autor de pensamientos con Sabina, que lo admiro muchísimo. Y con respecto a la pregunta, sí, sinceramente, el interés de Peñarol, porque yo en el momento que paso a nacional estaba jugando en Bellavista. El primer acercamiento, la posibilidad de que yo fuera a jugar a Peñarol era real, hubo una invitación incluso para participar en unos eventos que se jugaban clásicos una vez al mes, y se rifaba un auto en cada acontecimiento que se daba. Y fui invitado por Peñarol para participar en uno de esos clásicos. Y bueno, desde ahí nació el interés del Club Peñarol para que yo pudiera pasar a su equipo. Es increíble, porque quizá no hay archivos de revistas, del gráfico, o algo donde se titule esta posibilidad de poder jugar. Porque yo recuerdo, hay una etapa del gráfico, cuando Maradora estaba en Argentinos Juniors, y se hablaba de su posible llegada a River, y mirá lo que fue el destino, después llegando a Boca. Y yo lo comparaba con esos caminos, ¿no? Pero qué carrera tremenda. ¿No es fácil ser bandera de Nacional Vasco? Bueno, sí. En definitiva, siempre digo lo mismo. Todo fue en base a un grupo que se armó. Se fue armando, mejor dicho, porque no fue de un día para el otro. A través de dos o tres temporadas, se fue armando un grupo muy fuerte, muy solidario, muy comprometido, y que fue logrando paso a paso cosas importantes que, lógicamente, llegaron a su punto final en la final del mundo contra el PSD. ¿Molesta cuando escuchás, o todos los jugadores de los 80 para atrás, cuando se ganan las Copas Libertadores, hoy por hoy, o en los últimos 20 años, que no las comparen con las de antes, que antes tenían que jugar tres o cuatro partidos y nada más? Ah, pero eran bravas las Copas Libertadores de antes. ¿Molesta cuando se escucha esa frase? No, no, creo que... Yo lo miro desde este punto, Mauro. Sinceramente, el fútbol cambió mucho. Cambió para bien, en todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros como trabajadores, si lo ponemos como una profesión, el futbolista, los lugares de trabajo, los lugares de entrenamiento, no eran muy buenos. O diría, no eran buenos. Los lugares, la ropa deportiva no era buena. Las concentraciones no eran buenas. Ha cambiado mucho. Yo a veces me dicen, no, pero tu época... Sí, la época mía no fue la mejor. Pero la del 50, cuando salieron campeones del mundo, era peor todavía. Y no estoy hablando solo de Uruguay, sino de todos los países. Entonces, el fútbol ha ido evolucionando, ha ido cambiando. El negocio de la televisión también es importante. Entonces, lógicamente, abren un abanico de oportunidades para que haya más partidos. Entonces, eso también significó de que antes solo clasificaban dos equipos por país y ahora me parece que merecidamente está abierto el abanico para más equipos. Argentina tiene equipos increíbles. ¿Qué digo de Brasil? Cantidad de equipos que pueden estar participando en Copa Libertadores, Uruguay mismo, Colombia. Todos los equipos de Sudamericanos han crecido mucho y a mí me parece que está bueno. La comparación siempre es odiosa, pero, en definitiva, en la época que nos tocó jugar a nosotros, ir a jugar a Colombia no era fácil, ir a jugar a Rosario, como nos tocó jugar contra Newell, no era fácil, a Chile no era fácil. Había otras cosas que sucedían. Y ni hablar a los equipos que les tocaba ir a jugar con ustedes, ¿no? Bueno, también. Habría que preguntarle a la gente de Argentina, a las que les tocaba al estadio y que también sí la suplirían. Todos, todos los que preguntaban. A veces eran cosas fuera de la cancha, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuando se dice típico partido de Copa Libertadores, ¿no? Todos los que vos preguntás de Sudamérica, te puedo asegurar que antes de Argentina o Brasil, un porcentaje altísimo te dice, ¿sabes lo que quiere ir a jugar a Uruguay? Pero le sale naturalmente decirlo. Bueno, sí, sí. Es un respeto que se lo ganaron todos los equipos que estuvieron jugando Copa Libertadores. Comparto. Ahora, nosotros podemos decir, y sí, antes quizá las herramientas eran menores, eran peores, no sé si será esa la palabra, digo, pero el Nacional de ustedes agarra al Nacional de hoy, o al Peñarol de hoy, en igualdad de condiciones físicas, porque vamos a hacer un juego, ustedes trabajan de la misma manera que se trabaja hoy, en el día a día. Yo creo que hay una diferencia muy grande a favor de ustedes, Bajo. Bueno, ahí yo sabés lo que veo, y lo manejo a nivel general, no solo de Nacional, sino en general. Yo creo que el compromiso nuestro era más grande. La responsabilidad nuestra era mayor. Las ganas, también, las ganas de poder triunfar con esa camiseta eran mayor, que a veces veo, y no puedo decir que es un 100%, pero se ve a través de los entrenamientos, a través de los partidos, que eso es lo que falta en comparación con la época nuestra y la época de ellos, de ahora, actual. Entonces, tal vez ahí es donde uno ve que podríamos hacer la diferencia o incluso hasta ganar tranquilamente, por el compromiso que teníamos, la responsabilidad, la solidaridad que había en los grupos. Nosotros nos sentíamos en ese momento un equipo, y con todo respeto lo digo, imbatible, porque los que entramos jugando y los que estaban de suplente entraban a dejar, como se dice, la vida, a jugarse todo por el todo y sin fijarse en individualismo, sino siempre fijándose en el equipo. Es que siguiendo con este juego de comparaciones, que a mí me encanta porque está muy bueno comparar para saber si te quedaste, si fuiste evolucionando, si diste pasos hacia atrás, llevándolo a Nacional directamente. Si vos haces un juego en una bandera gigante donde vas agregando caras de Nacional, donde está, no sé, Luis Fartime, donde está Hugo de León, donde estás vos, donde está Sosa, digo, ¿cuánto hace que no se agrega una cara en la bandera de Nacional? Eso también es un indicio. Sí, sí, porque lo que yo veo en ese aspecto, Mauro, es que los jugadores se van muy rápido de los equipos. No sé si me entendés. claro. Creo que no le pueden dar esa posibilidad de ser ídolos y de ganar cosas importantes porque la transferencia viene rápido. ¿Me entendés? La transferencia viene rápido. Boca, en Uruguay haces 8 o 10 goles y el próximo año probablemente, bueno, el próximo periodo probablemente estés en otro equipo, en Argentina mismo, en Brasil y si no vamos para México, se van para Estados Unidos y los que ven con más condiciones probablemente se vayan a Europa. se acortaron los caminos, ¿no, Vasco? Hoy saltás directamente afuera. Antes quizás en Argentina, Brasil, como decís vos, y después Europa o México, ahora el camino es recto. Sí, y acordate, Mauro, que en la época nuestra para jugar en Europa había solo dos lugares. Claro, tremendo. después de la ley de Bosman, no recuerdo bien en qué año exacto fue, ahí se empezó a abrir el mercado para gente que tuviera raíces europeas y que casi todos somos con raíces europeas y entonces se abrió la posibilidad pero antes por ejemplo nosotros fuimos a jugar contra Real Madrid por ejemplo y el extranjero era Hugo Sánchez y el alemán aquel Beb Schuster ¿te acordás? Ah, los Schuster, sí, sí. Y así íbamos a jugar contra el Barcelona y el Barcelona lo tenía Gary Lineker el número 9 inglés y bueno ahora no recuerdo el otro pero había solo dos y después todos eran españoles y me imagino en los otros países el otro puede ser? No, no lo recuerdo no lo recuerdo pero ¿te acordás de Gary Lineker? Sí, sí, delantero de Inglaterra ahora andaba con el problema de la BBC ahí no sé qué claro Vasco y si yo te tengo que decir los últimos ídolos de Nacional en esa bandera ¿qué caras pueden aparecer? Obviamente de los que todos conocemos que ya sabemos que es una realidad pero ¿quiénes son los últimos? y bueno los últimos para mí por un tema de lo que significaban para Nacional y para la hinchada para la tribuna el Chino Recova tiene que estar seguramente uno de los jugadores que bueno hizo muy bien su última etapa de jugador en Nacional y tendría que estar después claro hay gente vamos a decir han pasado algunos argentinos que han dejado una huella importante lo de Gallardo fue muy muy lindo porque hace una carrera finalizando la carrera como jugador y después empieza como 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 entrenador en Nacional el único que es Gallardo ahora en este momento no sé en este momento capaz que se me escapan algunos otros otros jugadores pero si hay gente que que ha dejado cosas importantes para el club que bárbaro esto que mencionas de Marcelo de Gallardo cerrando su carrera como jugador ahí en en Nacional y y comenzando como entrenador yo digo que 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 medalla que orgullo interno debe tener el mundo nacional cuando ves crecer a alguien que no es de tu riñón pero que terminó y que se inició ahí ¿no? sí sí uno que que en definitiva es un bueno en este caso ex futbolista de Nacional y también fui ex entrenador de Nacional y está pendiente lo que pasa en la institución muy de afuera ¿no? porque estoy trabajando en otro equipo este pero uno cuando ve algo de Gallardo no no lo pasa por alto lo tiene que leer lo tiene que mirar lo tiene que escuchar porque indudablemente estuvo acá con nosotros o sea estuvo acá en Montevideo viviendo en Montevideo en las canchas que jugamos nosotros en los vestuarios que está que nos vestimos en las calles que andan aquí y bueno sí yo creo que es un orgullo para para la institución y para y para la gente que lo estuvo apoyando en ese momento que lo trajo que le dio la confianza porque al principio este tiene que haber una confianza de de los dirigentes este mismo de la hichada un poco de paciencia porque al principio empezás y no sabes cómo te cómo te vas a ir es una incertidumbre grande y bueno y él logró cosas que este ha logrado cosas y va a seguir logrando seguramente Marcelo es uno de los tantos argentinos que pasaron por nacional en su historia y por el fútbol de Uruguay ¿cómo toma el aficionado uruguayo al jugador argentino cuando llega? ¿lo mira de riojo? ¿lo mira como diciendo mira que estás acá que sos visitante y tenés que rendir te tenés que acostumbrar o ya lo ve lo mira con idolatría cuando cuando llega ¿cómo es la mirada del aficionado uruguayo al jugador argentino? yo pienso que lo primero es ver qué adaptación tiene él yo lo tuve como lo he tenido como compañero de jugador a jugador con algunos la otra es lógicamente la adaptación al vestuario que va como general va a ser de una calidad menor las canchas los lugares de entrenamiento van a ser también de un menor nivel que en Argentina tal vez entonces hay que ver cómo se adapta si él viene con algunas ínfulas perdón creo que es la palabra correcta con algunas ínfulas decir ah esto es horrible esto es como que nos diga hoy el mate es un desastre o sea a ella me parece que daría un paso para atrás pero cuando vos ves a los argentinos que vienen y se adaptan a cualquier tenemos el caso de Bergesio ahora que hace poco escupo él se adaptó rápidamente a la cultura uruguaya a la forma de entrenar a los lugares de entrenamiento a cómo era el fútbol acá acá está el rival que te va a cuidar a Bergesio no lo va a tratar con mimos para decirlo de una manera lo va a probar fuerte lo va a tratar de ver a ver si lo puede ablandar me seguís en el pensamiento si él pasa esa etapa primera ya después hay un respeto importante hay un respeto importante son como pruebas y desafíos que tenés que ir pasando exactamente ya Bergesio ha sido un ídolo también yo creo que no sé si estaría en la bandera pero sí me parece que dio un paso importante no como el de Marcelo que Marcelo creo que fue cumpliendo otras etapas claro y viste también esos jugadores que se quedaron en el camino que no pudieron superar esos desafíos bajo sí claro también hay esa clase de jugadores que uno lo ha visto que han venido y no se han podido adaptar al fútbol nuestro que es un fútbol de mucha marca de mucha presión de que no te dejan jugar que a veces pareciera que cuando se ve en televisión es fácil jugar en el fútbol uruguayo pero yo incluso he hablado con jugadores de tu país argentinos incluso brasileros o colombianos algunos paraguayos que han venido y te dicen que es un fútbol muy duro el nuestro porque por lo general si venís por lo general se traen jugadores que son del medio de la cancha para adelante son jugadores que tienen que crear y la creatividad es muy buena pero también sabés que vas a tener un rival o a veces hasta dos rivales que van a tratar de que esa creatividad en el partido que les toca jugar no se dé que bueno esto que apuntás de mitad de cancha para adelante porque históricamente en el fútbol uruguayo no se necesitó de ir a buscar esos jugadores de mitad de cancha para atrás si hay un ADN ya si si estoy de acuerdo creo que que el 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 jugador del medio de la cancha para atrás por lo general este lo buscan los argentinos claro lo buscan o el uruguayo lo buscan los brasileros porque por lo general eso nosotros tenemos claro y y por lo general también este salen muchos muchos jugadores del medio de la cancha para atrás pero claro este del medio de la cancha para adelante a veces no no es no es fácil encontrar el creativo y bueno si si hablamos de la Argentina los creativos te ponés a fijar los números 10 que me ha tocado ver a mí desde uff desde desde Kempis por decir desde el mundial del 78 a esta época este pasando por el Beto Alonso ni hablar de Diego Maradona Riquelme Aymar uy no no vamos a hacer una lista increíble ¿no es cierto? estamos de acuerdo ¿no? el mismo Gallardo donde estábamos hablando recién claro mucho ahora te voy a preguntar por Diego que recién lo nombraste pero me quedo con lo de la mitad de cancha para atrás un segundo más el llevar al fútbol uruguayo un defensor extranjero casi que es la misma ofensa que ir a buscar para la selección un técnico extranjero como pasa acá no cae mal porque a veces que le dan ese toque de distinción cuando se tiene la pelota un defensa puede ser argentino brasilero o de otro país y viene a jugar acá y te puede mostrar también que cuando se marca marca igual que un jugador uruguayo pero cuando tiene la pelota cuando tiene el balón le da otro matiz de creatividad al juego tiene una salida más clara el defensor extranjero exactamente ya te da una salida más limpia no es el pelotazo que a veces puede dar un jugador uruguayo a pesar de que han ido creciendo los jugadores en ese aspecto pero ya el defensa extranjero ya viene y te da otro digo por lo general vienen y te dan otro matiz y te dan esa facilidad para salir jugando y darle una pelota a un volante o a un jugador en las otras líneas bien puesta la pelota